¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis tenido una buenísima entrada de año. Muy feliz año a todos, que espero que los reyes se hayan portado súper bien. Y nada, ya comenzamos un nuevo año, el 2020, que espero que lo empecéis con muy buen pie y sea un año lleno de todo lo bueno que se puede desear. En este vídeo voy a comenzar el año con los productos terminados del mes de diciembre. He pensado que voy a ir haciendo los vídeos de productos favoritos por meses, aunque le vaya poniendo el número correspondiente al anterior. En este caso es solo productos de todo el mes de diciembre, pero bueno, pues tendrá X número, continuación, del mes anterior. O sea, del vídeo anterior. No sé si me explico. Pero bueno, de todos modos, lo dicho, son productos que he gastado a lo largo del mes de diciembre y que vengo a presentaros y a daros mi opinión sobre ellos. Así que si queréis saber cuáles son los productos que he gastado a lo largo del mes anterior, pues nada, quedaros y seguid viendo este vídeo. Nos vamos con productos de rostro y en este caso tengo tres limpiadoras. La primera de ellas, que ya he repuesto, es la de Rebox, que en este caso es de Primor, sale por 2,99€ y a mí es una limpiadora que, ya veis que he repetido, que me gusta muchísimo. Es de miel y limón. Limpia profundamente la piel, no deja absolutamente nada, no reseca, en fin. No puedo pedirle más a esta limpiadora y por el precio que tiene, yo creo que está súper bien. Nos dice, bueno, que es un elixir de belleza natural, rico en proteínas, minerales que proporcionan a la piel hidratación y brillo. El limón es una fuente de vitamina C que mejora el tono de la piel. Es un gel, ya os digo, básico, pero a la vez que muy bueno, la verdad. Pasando por este de aquí, que es de la gama de Optimals de Oriflén, es el de papaya, contiene 75ml y es una especie de leche limpiadora. Yo, este tipo de geles, la verdad es que no me gustan. A ver, limpia bien a pesar de no hacer espuma, pero no es el típico gel que yo suelo utilizar. Entonces, por esa razón, no voy a repetir con él. Por otro lado, el de CeraVe para pieles normales a grasa. Me gusta muchísimo, me ha durado un montón de tiempo. No sé deciros si 5 o 6 meses utilizándolo todas, todas las noches sin obviar ninguna. Vamos, tiene 236ml, pero este producto cunde una barbaridad. No tiene perfume, no hace espuma muy densa, sino es una espuma bastante suavita. Que, vamos, que es bastante respetuoso con la piel y contiene, bueno, pues 3 ceramidas. Ya sabéis, la política de CeraVe, lo habréis visto en algún que otro anuncio. Así que, bueno, pues yo lo recomiendo muchísimo si tenéis la piel igual que yo, ¿vale? Vaya, iba a decir vaya, iba a decir, no sé, iba a decir algo raro. Pasamos por desmaquillante y en este caso os enseño la manteca desmaquillante de The Body Shop. Otro producto que os recomiendo al 100%. Tenéis una reseña de este producto en el canal, por lo tanto la dejo en la caja de info. Y bueno, es una manteca que emulsiona el contacto con la piel. Ya veis que está completamente terminada. No huele prácticamente a nada, vamos, tiene un olor bastante suavito. Y bueno, pues quita absolutamente todo sin prácticamente esfuerzo. Máscara de pestañas, labiales de larga duración o fijo. La base de maquillaje, todo. Ya sabéis cómo me suelo maquillar yo, lo podéis ver normalmente en el canal. Y lo arrastra absolutamente todo cuando paso el algodón. Bueno, pues obviamente no hay nada porque después me paso el gel, limpiador. Pero arrastra toda la suciedad. Y creo que el precio pues le hace justicia porque, bueno, pues son 14 euros. Pero dura bastante porque también cunde mucho. Discos desmaquillantes de algodón de Mercadona. Yo no suelo gastar muchos paquetes. A lo mejor gasto uno cada dos meses o cosas así. Sigo repitiendo. Si no con estos, pues con algunos otros. Pero normalmente los discos grandes sí que los compro en Mercadona. Porque, bueno, pues me van bien. No se me despeluchan. Creo que están bastante bien de precio. Así que, bueno, pues lo recomiendo. Más cositas. Este producto no voy a repetir con él. Es la mascarilla limpiador, esfoliante, un poco todo en uno. De Pure Active de carbón. Antipuntos negros. Dice que purifica, matifica y desincrusta. Contiene carbón y ácido salicílico. Este producto lo llevo por aquí. Pero es que no puedo más. Vamos, es que le he tomado una cosa. Este producto que ya es que prácticamente, bueno, lo tengo abandonado. Y como está empezado a la mitad y a mí no me gusta, pues obviamente no se lo voy a dar a nadie. He pensado dárselo a mi compañera, pero vamos, no. Bueno, porque, bueno, pues no me termina de convencer. Es un producto, bueno, que es totalmente negro. Te lo pones en el rostro y tienes, bueno, lo pones todo perdido. Y te hace una ligera sensación de frescor en el rostro porque lleva ácido salicílico. Eso es algo normal. Pero bueno, no me gusta porque no es nada práctico. Cuesta bastante de retirar. Se pone la toalla completamente negra. Porque terminan quedando restos y pues nada, a la basura. Creo que sale por unos 5, 4 euros y algo, ¿vale? Pasamos a tema cuidado, en este caso hidratación. Esta cremita hidratante es la crema hidratante de Plantapol. Esa es la marca. Contiene ácido hialurónico, vitamina C y biorrodiola o algo así. No sé exactamente. Esta de aquí son dos muestrecitas. La verdad es que la he gastado con ganas, con gusto. Y pues no me han ido mal, la verdad. Así que bueno, pues están bien, pero de momento no voy a repetir con ellas porque tengo en mente otro tipo de crema que me llaman la atención. Y me gustaría probar. Al igual que otras muestrecitas que ya os he comentado por aquí por el canal de la gama Colostrum o Calostro de Essence, terminado en NS. Este en concreto es el tónico anti-edad y el jabón para el rostro. No me han gustado esta línea, ya os lo comenté. De hecho, hablé con la chica que me los mandó y me dijo que sí, que era... Que todo el mundo le encantaba esta gama, pero bueno, que si no me iba bien, pues nada. Pero es que, ya os digo, con todo el dolor de mi corazón, pues si no me va bien, no me va bien. Una que sí que me ha gustado mucho, la he probado por muestrecita, es esta de la marca Paiot. Es la crema de vitamina C que se llama My Paiot Yur. Me ha gustado bastante porque es una cremita muy ligera que deja el rostro hidratado, pero nada pesado. Huele bastante bien y además nos aporta un pelín de luminosidad, que eso está muy bien. Y no descarto cogerme el botecito original. Y por último, así de cuidado facial y cremita y esas cosas, os enseño esta crema que es de la marca Mimesis Sensations o algo así. Es de cosmética natural y ecológica. La compré en Espacio Natura, en el pueblo. Y bueno, dice que está hecha a base de extractos vegetales reafirmantes, nutritivos, que hidrata y estimula la regeneración celular en profundidad. Y que aporta firmeza y elasticidad a la piel. Tengo que decir que me encantó. La he gastado totalmente. La utilizaba de noche porque es una crema anti-edad de noche, como podéis ver en su packaging. Y bueno, pues me gustaba su aroma, bastante suavito, así como a crema. Era bastante densa, pero se terminaba absorbiendo y dejaba el rostro muy hidratado, muy gustosito. Vamos, que me ha gustado un montón. Eso sí, debo decir que sale por unos 15-20 euros aproximadamente. Pero ya os digo, es de unos muy buenos ingredientes y también dura bastante. Me ha durado, no sé si cuatro mesescillos o cosas así. Pasamos a otra temática. Creo que va a ser corporal. Que en este caso, bueno, pues os enseño este... Es que no lo tengo ordenado por categorías, pero más o menos voy cogiendo los productos que creo que son de esa categoría. Bueno, en este caso, esta pastillita de Daz, me gustan mucho este tipo de pastillas para ponerla en el lavabo. La utilizo tanto para lavarme las manos, a veces incluso como gel de baño. Otras veces pues para limpiar las brochas y esponjas, etcétera, etcétera. Y incluso esta así más tipo hidratante, ¿vale? Esta así tipo cremita y eso, pues la utilizo incluso para lavarme el rostro. Que tampoco van nada mal. Las de Daz me gustan bastante. Así que, bien. Ya que vamos por cuidado corporal, os enseño este gel de baño. Es de la marca Trix Traditions y me gusta bastante. Es de la gama Energiasing Secrets. Es el Shower Gel. Y bueno, pues como su nombre indica, un gel no es como leche... No es leche... No es leche de ducha, ¿no? Sino gel. Es así transparente. Y bueno, pues huele bastante bien. Esta gama sí que me ha gustado. Muy fresquita. Solo que este tipo de aroma, pues ahora mismo en invierno, no es lo que yo más uso. Pero bueno, para las manos tengo en el lavabo el gel de mano. Del botecito también, de la misma gama. Pero sí que la recomiendo porque me ha gustado. Más cositas de cuerpo. Pasamos a desodorante. Este de FA me ha ido bastante bien. También lo recomiendo. Es el de la gama Fiji Dream. Y es de... Bueno, pues de sandía. ¿Vale? Tengo también por ahí un spray para llevarme al trabajo por empezar. Y este es de 48 horas de protección. Tiene fragancia de sandía e ilan y lan. Y la verdad es que huele estupendamente. Y bueno, pues dispensa bien el producto. No deja mucha pringosidad en la axila. Así que bueno, pues este sí. Además me ha protegido bien. Que es lo que importa. Así que perfecto. Por otro lado, también de cuerpo, tenemos este. Esta espuma de baño en formato travel size. Es de la gama... De la marca Tristradition también. Y de la gama Energizing... Perdón, Revitalizing Ceremonies. Que es que como tienen estos nombres, pues... Este es el Foaming Shower Gel. Lo que os decía, una mousse, ¿vale? Una mousse de baño. Y bueno, no me gusta lo que es el formato del dispensador. Pero por lo demás, la fragancia a mí sí que me ha gustado. A Javi no le ha hecho gracia. Pero a mí sí que me ha gustado porque es como mentolada. Y despierta todos los sentidos. Abre las fosas nasales que va estupendamente. Así que a mí sí que me ha gustado. Y bueno, al menos ese formato sirve para... Para ir probando, ¿vale? Así que bueno, pues está bastante bien. También de cuerpo tenemos esta. Que ya es como la segunda, tercera vez que la utilizo. La tengo metida en otro botecito que terminé de otra crema Nivea. Que bueno, ya os enseñaré próximamente. Este es el Body Milk Nutritivo. Con un extra... No es para piel seca o muy seca con aceite de almendra. Y bueno, pues está bastante bien. Yo la piel del cuerpo la tengo bastante seca. Si no me echo asiduamente cremita, pues se me descama y eso. Y bueno, pues suelo utilizar en invierno este tipo de cremas corporales. Más untuosa, más densa. Y la verdad es que sí que me gusta. Lo que pasa es que a lo mejor pues la utilizo como más espaciada. A lo mejor de dos días en dos días. O depende. O también la alterno con los aceites corporales para la ducha, etc. ¿Vale? Pero sí que la recomiendo. Más cositas de cuerpo. Vamos con estas cuchillas depilatorias. En este caso son de Oriflén. Son las que estoy utilizando yo en este momento. Para bueno, pues la sila y eso. Que es para lo que lo utilizo prácticamente. Y tiene tres hojas. Contienen vitamina E y aloe vera. Y la verdad es que funcionan muy bien. Con una te da a lo mejor para cada 15 días. Cosas así. ¿Vale? Y salen por unos 2,40. O... Sí, unos 2,40 más o menos. Pasamos a esfoliante corporal. Este es de la marca Yaya. Sale por unos 4 o 5 euros aproximadamente. Es de la gama Cupu Azul. O Cupu Azul. No sé cómo es. Es de cristales de azúcar. Contiene aceites. Y deja la piel como nueva. Me han encantado ambos esfoliantes. Ya os enseñé el de naranja anteriormente. Como veis está totalmente gastada. Si me seguís por Instagram, os hice un post en mi perfil sobre ambos esfoliantes de Yaya. Y ya os digo, me han gustado bastante, aunque me decanto más por este. Porque tiene el gránulo más gordito, bastante rascas más. Y a mí es el tipo de esfoliante que me gusta. Contiene carité, nueces de Brasil y aceite de macadamia. La verdad es que me encanta y es una delicia utilizarlo en la ducha porque es que huele que te lo quieres comer. Huele súper dulce y bueno, me encanta. Además, bueno, como se utiliza de una a dos veces por semana, pues nos dura bastante. De cuerpo, pues no hay nada más. Vamos con cuidado para las manos y los pies. Que en este caso tengo estas dos de aquí. Esta cremita de manos es la Nivea Soft. Que la podemos utilizar en cara, cuerpo y manos. Y bueno, es la segunda o tercera vez también que la utilizo. Huele estupendamente, a mí me gusta mucho. Su olor es ligera, pero a la vez hidrata mucho. Y bueno, es una crema hidratante intensiva con aceite de jojoba y vitamina E. Y ya os digo, me gusta bastante. La he estado utilizando por las noches. También la recomiendo. Por otro lado, esta crema para los pies, hidratante, es de Oriflame de la gama Fit Up. De una edición limitada de hace tropecientos mil años. Es la All Day Refreshing Care. Contiene, creo que, no sé si manteca de karité o algo así. Bueno, el caso es que era muy hidratante. La utilizaba por las noches en los pies. Luego me ponía mis calcetines y al día siguiente tenía los pies nuevos. Súper suaves, reparados. La verdad es que me ha gustado bastante. Aunque me ha costado terminarla. Porque yo las cremas para los pies... Soy súper perezosa para ponerme crema en los pies. Y sé que hay que ponérselas porque hay que cuidar también los pies. Que son los grandes olvidados del cuerpo. Vamos con cabello, porque ya luego hay un poco todo random. Tenemos esta mascarilla que me ha encantado. Deja el pelo súper nutrido, suave, desenredado. En fin, no era muy densa, la verdad. Era bastante como gelatinosa, vamos a decirlo así. Olía bastante bien. Y ya veis, está prácticamente gastada. Lo que hay abajo quizás es lo que quedaba en las paredes. Contiene aloe vera y aceite de argán. Y ya os digo, yo es que mi tipo de pelo es súper súper seco. A ver si ya en poquito tiempo hago el vídeo de mis productos capilares. ¿Vale? Más en profundidad. Este me lo guardo para un vídeo que tengo pendiente a cero. Y ya os digo, a todo lo que sea nutritivo, así con aceite de argán, aloe vera, para mi pelo le viene estupendamente. De hecho, normalmente una vez a la semana me doy aceite en el pelo, desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Y me van genial. Ya vamos terminando, ¿vale? Que sé que me decía a veces que hablo mucho. Y bueno, pues lo siento, pero es que son muchos productos. A ver, pasta de dientes. Esta la recomiendo ciegamente porque, bueno, me ha encantado. Es de acción completa. Es la Sensodine con flúor. Acción completa. Y bueno, pues nos protege de la sensibilidad, del esmalte, la limpieza, las encías, frescor, la placa bacteriana y es blanqueante. Y sí que he notado que, bueno, que mis dientes... Ahora estoy utilizando otra de Oral-B. Pero esta concretamente sí que notaba que tenía un poquito más blanquitos los dientes. Y pues me ha gustado mucho. Creo que sale por dos euros y algo. Y genial. Por aquí tengo otro foaming. En este caso es la mousse de manos de melón de Fruit Company. Me encanta, huele súper bien. Además el tipo espumita en las manos es súper divertido. Me gustó un montón. Contiene a lo de veras que, queramos o no, no nos reseca tanto las manos. Así que... Muy bien. Y además tiene mensajes chulos en el botecito. Aquí pone, buscaba mi media naranja y me enamoré de un melón. Súper cuco. Y la verdad es que sí que me ha gustado y, por supuesto, repetiré con otros aromas por probar. Vamos con una esencia o bruma de almohada. Esta es de camomila y mandarina. Es la Calming Pillow Spray de Treats. Estas son las brumas de almohada de la marca Antigua. Yo la cogí en el herbolario del pueblo hace ya tiempo. Ya obviamente no tienen esta marca porque la retiraron de aquí, del herbolario. Pero la podemos encontrar, creo que en Maquillalia, si no recuerdo mal. Y bueno, pues sale por unos 7 euros aproximadamente. A mí me gustan para ponerla o bien antes, media horilla antes de dormir en la almohada. Para descansar tranquilamente. O bien como, antes de hacer la cama, rociar las sábanas para que le dé ese frescor y ese olor a las sábanas antes de hacer la cama. Y la verdad es que me gustan, pero en concreto este aroma me gustaba más el anterior que tuve, que era de lavanda. Así que con este no voy a repetir. Vamos con micado de frutos rojos. Tengo uno en cada uno de los baños. Me gusta mucho el olor de frutos rojos, ya lo sabéis. Así que pasamos el tema. Este de IFA me encanta. La verdad es que huele bastante bien, perdura el olor y el producto dura bastante. Tenemos dos fragancias terminadas. Esta es la Lady Rebel, la Dance Queen de Mango. Me venía en un pack con otra que ya gasté hace tiempo. Me gusta, es fresquita, es frutal. Y bueno, pues esta es mini talla, pero la verdad es que ha funcionado bastante bien y me ha durado bastante tiempo. Ya sabéis que yo soy de describir aromas, soy mali, que se me ha parado la cámara. Como os decía, bueno, si veis por ahí la fragancia de mango, que ya sabéis que soy muy mala para describir aromas, pues echarle una olfateada. Y esta la podéis encontrar, bueno, en cualquier sitio también, porque es de Benetton. Es la Colors de Benetton. Y bueno, pues ya veis el envase. Tengo todavía por ahí una especie de mini talla en formato tubo, ¿vale? Como un vial grande. Y bueno, pues me gusta así para diario, pues el tipo de fragancias que suelo utilizar para cuando voy a trabajar, etc. Y la verdad es que es fresquita, no es demasiado intensa y me gusta, ¿vale? Tenemos por aquí un fijador capilar. En este caso es el de Deli Plus, de la gama Stilius. Y bueno, pues dice que fija y mantiene el peinado sin residuo. Es fijación fuerte y contiene 400 mililitros. Javi normalmente, bueno, pues cuando va a diferentes supermercados, ve el que más va comparando y el que más eso, pues el que coge. En este caso, pues normalmente estos formatos le van bien. Y bueno, como él no se echa mucho y a diario fijadores en el pelo, pues bueno, pues le dura muchísimo tiempo. Ahora tiene otro bote en uso. Creo que se lo trajo del trabajo, así que será de IFA seguramente. Y es más o menos del mismo formato de este que os enseño. Tengo esta crema de manos que no la he terminado aún. Vamos, veis que ya está completamente vacía, que incluso la he cortado. Y era porque yo apretaba y apretaba y no salía el producto. Y es que se quedaba en las paredes, porque es de estas que salen en formato hilo. Y que cuesta muchísimo que salgan. Entonces la corté y la tengo ahí en la mesita de noche, en un frasco de melocotón, de un contorno de ojos que me compré de Fancy Handy hace ya mucho tiempo y os enseñé en productos terminados. Así que todavía la tengo en uso, pero vamos, que hidrata un montón. Lo único que no me gusta es que deja una película fina en la mano, que luego yo por la mañana pues me lavo las manos antes de pasar a lavarme el rostro, porque bueno, pues no me gusta tocarme el rostro sin antes lavarme las manos. Y por otro lado tenemos esta velita, que es de jazmín, está completamente terminada. No es mi aroma por excelencia, me gustan más frutos rojos, vainilla, coco, incluso coco hay ahí, porque en vela es bastante empalagoso. Pero bueno, me la regaló Javi en mi cumpleaños en septiembre y bueno, ya la he gastado. Gasté el par, ¿vale? Porque venían en la misma caja dos y este era el segundo. Pero bueno, no ha estado mal. Tampoco era un jazmín penetrante que decía, madre mía, fuera. Así que bueno. Y por aquí os enseño ya para finalizar, ya no hay nada más en la caja, como podéis ver, excepto unos papeles que tenía ahí. He gastado la última crema universal, bueno, la última no, porque tengo otra en uso, que es esta. Esta es la que he abierto, es la de canela, así que es la que tengo en uso, y esta es la que he gastado, que es la de arándano, ¿vale? Y bueno, pues junto con la de miel y canela son mis aromas favoritos. Y este, ¿vale? Es que huele súper bien, muy dulce y bueno, pues me gusta mucho. Y ya sabéis que la utilizo un poco para todo. Así que nada más. Estos serían mis productos terminados de diciembre. Como veis, yo compro, compro mucho, pero también termino mucho. Y ya podéis ver que mis productos terminados se hacen un poco eternos, yo lo sé. Espero que eso no os moleste. Sé que a muchas os gustan este tipo de vídeos, así que nada, lo sigo haciendo. Y espero que este también os haya gustado y bueno, pues haya servido para conocer algunos productitos. Y nada más. Un besote enorme y lo dicho, que hayáis empezado el enero con muy buen pie, con muchas ganas. Y nada, ánimo para sobrellevar este 2020. Un besazo enorme y hasta el próximo. ¡Chao!